Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, para todos los usuarios de la metrología industrial, vamos a conocer todos los detalles acerca de la inauguración de SAIS Quality Center Bajío. Acompáñenos. Desde el Quality Center Bajío de la marca Carl SAIS, me encuentro con Juan Jesús Ibáñez y él es el coordinador justamente de este demo center. Juan Jesús, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Juan Jesús. Háblanos acerca de este evento en el que estamos ahora. Pues mira, estamos bastante emocionados. Es nuestro primer demo center aquí en Bajío y estamos bastante emocionados porque es la oportunidad para estar en contacto con nuestros clientes, para visualizar sus necesidades y lo más importante, para demostrarles nuestra tecnología. Por supuesto, sabemos que son equipos de altísima precisión, de alta tecnología, pero además también tenemos incluido ahora un centro de capacitación, Juan Jesús, donde podemos aprender todavía más acerca de la tecnología y más acerca de las ventajas que ofrece SAIS al mercado. Efectivamente, no es solamente estar en contacto con nuestras máquinas o nuestros equipos, sino finalmente tenemos la capacidad para darles el mejor entrenamiento que pueden recibir en México. es con personal 100% calificado en Alemania, entonces están en buenas manos. Tenemos salas de capacitación para optimizar al máximo el aprendizaje que puedan tener de cada uno de nuestros equipos. Por supuesto, hablaban hace un momento en la conferencia, Mijael, el director, nos comentaba que son expertos, toda la gente que se encuentra en este Democenter son expertos y los usuarios de este tipo de equipos se pueden acercar con toda confianza y obtener una retroalimentación acerca del uso implementado, pero además también regresar aquí al Democenter. Efectivamente, todas las personas que colaboramos aquí hemos sido certificadas en Alemania y eso nos da un plus desde el punto de vista en que podamos darle el mejor uso a los equipos y aplicados a las necesidades de cada cliente. Obviamente, este Democenter Bajío se instauró para tener una accesibilidad hacia la gente de toda la zona, ¿cierto? Así es. Bueno, lo importante aquí es, vamos a cubrir ahora todo lo que es la zona de Bajío. Bueno, inicialmente estábamos en la Ciudad de México, posteriormente cambiamos a Monterrey. Ya es nuestro segundo Democenter este de Bajío y con la iniciativa de cubrir casi todo la zona del centro de la República para estar más cerca de nuestros clientes. Claro. Juan Jesús, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Los industriales pueden venir directamente al Democenter o cómo pueden saber más acerca de cómo funciona? Ok. Directamente pueden venir con nosotros. Tenemos clientes que vienen a tocarnos acá y decir tengo esta necesidad. Nosotros hacemos todo, damos todos los recursos para que podamos apoyarlos en todas sus necesidades. Pueden contactarnos a través de las líneas directas de CarSize o en su defecto nosotros vamos directamente con los clientes para visualizar sus necesidades y ver en qué podemos apoyarlos. Excelente, Juan Jesús. Pues muchísimas felicidades por esta inauguración. ¿Algo que quieras agregar para nuestros lectores? Claro que sí. Les agradezco mucho que nos estén considerando como parte de su proveedor de esa tecnología. Los esperamos pronto en nuestro centro de capacitación y entrenamiento de CarSize en la zona de Bajío. Gracias, Juan Jesús. Hasta la siguiente cápsula. Adiós. 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 Adiós.